Oaxaca de Oaxaquita, de esta hermosa ciudad y de este estado maravilloso, nos vamos a la Ciudad de México. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, está en la ONU defendiendo la constitución política de la Ciudad de México. Rubén Labasida tiene la información. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Pues el día de hoy muy movida la Asamblea Legislativa de la Ciudad y obviamente, como bien lo acabas de comentar, el jefe capitalino estuvo hablando acerca de los pormenores de nuestra constitución, de la constitución de la Ciudad de México. Y bueno, pues fíjate que la Ciudad de México puede ser considerada como la capital indígena de América. Realmente fue también a defender los derechos de los indígenas en esta reunión que tuvo, donde tan solo por el número de personas que se autoescriben en este grupo, 784 mil, es decir, 8.8% del total de la población, hablan 55 lenguas indígenas, con más de 129 mil parlantes. Una de las cosas que llama la atención y que comentó precisamente la ONU, recomendó a países del mundo replicar la constitución de la Ciudad de México. Así es que, bueno, pues en este momento está en esa zona, en la ONU, Miguel Ángel Mancera, llevando a cabo, pues representando a la capital y dando los pormenores, dando halagos a la constitución de la Ciudad de México, sobre todo en el aspecto de los indígenas. Porque fue un foro, fue precisamente un foro de los indígenas. ¿Y qué anunció sobre el sistema de transporte colectivo Metro? Que dice que ahora sí es el más barato del mundo, ¿no? Efectivamente, así como nos lo comentó esta semana Jorge Gaviño Ambriz, director del Metro, del transporte colectivo Metro, pues que hasta el cierre de su gestión, que es en unos años más, digamos que prácticamente, 2018, no va a subir, prometió que a 5 pesos va a permanecer el Metro. Y hoy estuvimos viendo algunos abusos, sí tuvimos oportunidad de ver algunos abusos en el transporte, Eduardo, donde aprovechan hasta aumentarle unos 52, 250 pesos, pues la gente piensa que con este aumento del Metro, y aquellos aprovechan que como que todavía andamos no muy enterados, no muy informados los capitalinos, entonces, bueno, los choferes hacen su agosto en mayo, o prácticamente lo que resta de abril y de mayo. ¿Cómo ves? Pues desafortunadamente la sociedad mexicana está permeada de estos actos de corrupción. Lejos de pensar en el bien común, piensan en el momento, ¿no? Agarrar 2 pesos con 50 centavos, un pesito más, y sorprender a los ciudadanos, desafortunadamente. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga en frente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric, pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés, ¿no? No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800 422 52 92 o harmonhall.com Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, y del centro de la república nos vamos a Yucatán. Ya tenemos en la línea al senador.